Nunca pude imaginar que por un beso tú llegarás a cambiar así en mi vida conocer tras todo mi pensamiento yo apenas lo creía no he podido descansar con tu recuerdo y me encuentro sola en el anconil el creer que soy un padre de tus sueños me devuelvo de alegría por un poco de tu amor por un poco de tu vida la vida será yo toda mi vida solo a ti y un poco de tu amor por un beso nada más por un rote de tu boca cualquier felicidad de mi aboca por tener solo un poco de tu amor aunque sé que no quedan esperanzas es bonito imaginar cómo sería si me dieras el amor que me hace falta para controlar mi herida necesito para continuar mi herida en callar mi corazón con tu amor por un rote de tu boca cualquier felicidad cualquier felicidad de mi aboca por tener solo un poco de tu amor por un poco de tu amor por un rote de tu vida por un rote de tu vida cualquier felicidad cualquier felicidad de mi aboca por tener solo un poco de tu amor por un rote de tu amor por un rote de tu amor